Aquí están los rebeldes, los rebeldes, con mucho cariño, esta sorpresa pues es hecha por nuestro amigo Adolfito, para su padrino el señor José. Vamos a ir con éxitos y empezamos con la pachanga, a divertirse muchachos, esto suena así. Muchachinas celosas donde están las parejas, no hay pareja, no hay dos, sacale la miel, vamos a acompañar a José por favor, donde están las parejas, sacale la miel, vamos, arriba los ámbitos, somos los rebeldes. Muchachita no sean celosas que el amor es así, así como tú me quieres, tú también me quieren igual. Muchachita no sean celosas que el amor es así, así como tú me quieres, tú también me quieren igual. Yo sueñaba en la contenta, qué bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. Yo sueñaba en la contenta, qué bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. Yo sueñaba en la contenta, qué bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. Muchachita no sean celosas que el amor es así, así como tú me quieres, tú también me quieren igual. Muchachita no sean celosas que el amor es así, así como tú me quieres, tú también me quieren igual. Yo sueñaba en la contenta, qué bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. Yo sueñaba en la contenta, qué bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. Yo sueñaba en la contenta, qué bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. ¡Qué bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo tu cinturita, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. Amor Adolfo Vega Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Para Pito Caichu ¡Cumbia! Para Pito Caichu